La primera obra abstracta de la Ruta de los Murales Artísticos de Estepona se está plasmando sobre una de las fachadas del Polideportivo de la Lobilla. Su autor es el malagueño Curro Leiton, que con la obra que lleva por título su apellido, Leiton, pretende despertar la imaginación de los ciudadanos y dejar en Estepona su creación más personal. Este trabajo ocupa una extensión de 60 metros cuadrados y es el mural número 54 de la ruta iniciada en 2012 por el Ayuntamiento para fomentar las visitas turísticas a las barriadas y acercar la cultura y el arte a todos los vecinos. Es también el cuarto trabajo de Curro Leiton en esta ruta tras el Quijote del siglo XXI, el Quijote en el Guernica y su visión de la última cena de Leonardo da Vinci, que plasmó sobre una de las fachadas de la Iglesia de San José.